El Cielo El Cielo Los seres terrestres Si el astro se quiere alejar No estamos conformes De estar en la vida Gozando mentiras De un mundo falaz Y aunque la naturaleza Nos aprestan No cosas de ellas Queremos Ser estrellas Juntitos Juntitos Todos A la paz Juntos 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 Seremos culpables Los seres terrestres Si el astro se quiere alejar No lo estamos conformes De estar en la vida Gozando mentiras De un mundo falaz Y aunque la naturaleza Nos ha prestado cosas bellas Queremos ser estrellas Juntitos todos a la paz La naturaleza La naturaleza La naturaleza